Música El pasado 27 de agosto se llevó a cabo la segunda fecha del Enduro Series Guatemala organizado por la Asociación de Ciclomontañismo en las hermosas veredas de Huehuetenango con tres impresionantes y muy dificultosos descensos y el famoso ascenso La Eterna sin hacerlos esperar más, veamos Música Con un excelente mañana y un clima favorable damos inicio a esta segunda fecha de Enduro con tres etapas de ascenso reguladas y tres etapas de descenso cronometradas La ruta de ascenso se repetía en las tres etapas recorriendo la dura cuesta de La Eterna con dos kilómetros de longitud y un alto grado de inclinación En la primera etapa de descenso se baja por la ruta llamada El Hospital un recorrido sumamente técnico con muchas piedras raíces y un par de tramos con pequeñas subidas entre piedras donde si no se lleva la velocidad y los cambios adecuados no quedaba otra que empujar la bicicleta Una pista muy bonita, muy técnica con todo tipo de terrenos en el que había mucha grada, mucha piedra tuvimos partes técnicas, partes muy fluidas La verdad, una carrera de mucha exigencia física, algunas rápidas, algunas de menos velocidad, pero demasiado técnicas y sí, una dificultad alta, un esfuerzo físico bastante fuerte. Durante casi 90 años, la apuesta de Shimano por la innovación ha sido impulsada por los ciclistas. Shimano, los mejores componentes para ciclismo del mundo. Windsor Ciclismo, distribuidor exclusivo para Guatemala. Aquí en Ugetanango, como el año pasado, una pista realmente excepcional. Recomiendo que para el próximo año, los que puedan, no se la pierdan. Uno de los mejores lugares para hacer mountain bike en Guatemala. Para la segunda etapa de descenso, la ruta escogida por la organización fue La Escuelita, iniciando una altura de 2.200 metros sobre el nivel del mar, luego tomar la última etapa de ascenso en La Eterna y finalizar la competencia con la Ruta de las Guayabitas, entre los hermosos paisajes y vistas de Huehuetenango. Sin duda, en cada descenso, las piedras, raíces, zanjas y gradas estuvieron presentes de principio a fin, por lo que fue muy importante el reconocimiento de toda la pista previo a la competencia, para memorizar los obstáculos y marcar las mejores líneas. Bueno, muy satisfechos de haber terminado el segundo round del Enduro Guatemala Series. Un gran apoyo con la gente de Huehuetenango, grandes anfitriones. Así que muy satisfechos, todos felices y vamos para Cobán en la próxima. Una pista bastante técnica, rápida, por lo cual se necesitaba bastante técnica para hacer el mejor tiempo. Gracias a Dios me fue bien y pues muy contento con los resultados como siempre. ¡Suscríbete al canal!